Estamos muy contentos por dar esas capacitaciones, ha habido una buena acogida de todas las unidades educativas de la ciudad de Tarija, estamos viendo algunas unidades educativas durante todos los días de la semana, otras una vez por semana, estamos haciendo estos cursos de orientación vocacional ya sea en horario de clases en el colegio, si nos lo permite la dirección y los profesores, o cuando no se puede, ellos vienen aquí, tenemos ambientes aquí. La orientación vocacional la damos todo el año, pero son estos primeros meses los más fuertes, porque después ya los bachilleres tienen diferentes actividades. Hacer la invitación a todos aquellos colegios que todavía no han accedido a este beneficio, porque es una orientación vocacional basada en instrumentos científicos y validados. Tomamos un test de aptitudes, donde se valora el razonamiento verbal, el razonamiento numérico, el razonamiento abstracto, ortografía, relaciones espaciales, para ver si el estudiante está o no capacitado en esas áreas. Tomamos un test de intereses, realizamos un proyecto de vida, orientación vocacional, hablamos de las habilidades blandas, hábitos de estudios, y les damos la información de todas las carreras, no solo de la Juan Miguel Zaracho, porque nuestro objetivo no es captar solo estudiantes para nuestra universidad, sino que el estudiante esté preparado, informado y pueda tomar la mejor decisión al momento de escoger una carrera, y sabiendo y conociendo sus fortalezas, sus debilidades. Entonces nosotros también les damos información de todas las universidades de Tarija y también de institutos, porque no siempre quieren seguir una carrera universitaria, pero quieren seguir una carrera técnica. ¡Gracias!